Esta es la provincia del Chaco. Y este es Isselín Pisa. ¡Venga, venga! Un productor local de frutillas. ¡Acérquense! Con permiso. Estas son las frutillas que están en los yogures, la Serenísima Clásica. Que por si no lo sabían, la Serenísima Clásica y el gobierno del Chaco firmaron un acuerdo que fomenta la economía de la región para que frutillas como las de ellos sean destinadas a los nuevos yogures con frutas. ¿Y? ¿Cómo está eso? Un manjar. Y contanos cómo empezaron. Y esto arrancó con mi papá que está acá. Gracias a él, heredé todos los conocimientos que hoy puse en funcionamiento en la frutilla. ¿Qué se siente que tus frutillas lleguen a todo el país? Es un orgullo para nosotros que esta frutilla esté en el yogur de la Serenísima Clásica. Es un reconocimiento al esfuerzo que venimos haciendo hace muchos años. Nos salió bien este, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!